Y recibimos aquí en el mañanero a nuestra experta culinaria, que también apoya, una que apoya el programa porque fue al show, fue al show, fue al show, le decimos a Carolina Herrera que tenga a nosotros, que hermosa, es por tu comida que te aplaudimos. Claro, porque ustedes no se desayunan los viernes, en verdad no, y en realidad ningún día no es así. Exacto. Bueno, los viernes entonces le va súper bien, y mira hoy lo que le traje. ¿Qué es eso? Le traje unas tartas en masa de hojaldre que están rellenas de bacon, que es tocineta, pechuga de pollo, queso gorgonzola y maíz. ¡Oh, madre! ¿Y por qué ya lo hace? Pero son tartas completas. No, 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 y es crujiente, que eso es lo bueno, la masa de hojaldre, o sea, de verdad eso es el final, como dicen. ¿Cómo se hace eso? Usted coge la tocineta, la va a poner picadita en un sartén, entonces cuando bote esa grasa, esa grasa la va a desechar, porque no podemos con tanta grasa, ¿verdad? No, no, claro. Y la grasa la tocineta es mala, entonces, después que en ese aceite que quedó untado en ese sartén, entonces usted va a sofreír esa pechuguita de pollo, luego le va a agregar un toquecito de crema de leche, dos cucharadas de queso gorgonzola, porque es un sabor muy fuerte, y luego el maíz, vas a crear una mezcla que no sea muy aguada, porque si no se te va a botar por las tartas. La masa de hojaldre la venden lista en el supermercado, va a la nevera. Así mismo no la boca, masa de hojaldre. Se llaman Pastry Puff. ¡Ay, qué fino! Oye, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Pastry Puff. Parece un grupo musical. Sí, un grupo americano. Un grupo musical. Los Patry Puff vienen. Vienen. ¿Para con los Pastry Puffs? Nunca lo llevan el maunólogo. No. Bye, 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 bye. O en Hardware Café. Hardware Life. Hardware Life presenta. Los Pastry Boys. ¿Qué uno hace? Si uno compra su masa de hojaldre, ya no hay que coger lucha preparando eso. Ya se está listo y es barata, cuesta 250 pesos y te trae dos masas adentro. Tú la puedes cortar con cortadores, rellena con un poquito, no mucha mezcla, porque como ellas suben en el horno, entonces después se te sale por los lados. Entonces cuando tú la sellas, la pegas como un pastelito, igualito. La rellena y después le haces dos pinchitos arriba con un cuchillo o con un tenedor y le vas a barnizar huevo. O sea, un huevito, así lo vas a revolver en una cantinita. Sí. Y le vas a untar por encima con una brochita, lo que tú tengas a tu alcance. Si no tienes brochita, pues con una cuchara. Con una, exacto. No te compliques tu vida. La unta y la mete al horno. Tiene que tener una temperatura alta el horno. ¿Por qué hay que dar tanta brega a prender los horno? Bueno, mira, lo que pasa es que... Son un periódico y siempre te llevan las cejas. Exactamente. Porque él prende cuando tú metes la cabeza. Exacto. Tú le estabas diciendo prende. Él es conspirador. Hasta que tú haces así para ver los impendios. ¡Puf! No, y la gente, de verdad, eso es un susto. Sí. Yo por eso me cambié para una etufa de esas que son... Eléctricas. Eléctricas. Eléctricas, sí. Sí, porque de verdad ya, no, y entonces de lejos. ¿Qué te la prendes con el celular la prendes? Como que tú estás friendo salami, que el salami que sabe que es presivo. De verdad, y eso es como una explosión que hace. Entonces, no, no hay necesidad. Y ahí la etufa es tan barata. ¿Y entonces qué tiempo dura en el horno? Eso dura 20 minutos en el horno. Pero tiene que tener una temperatura de 375 grados a 400. ¡Oh, bastante! ¡Alta! Porque el hojaldre sube. Inmediatamente tú lo pones al horno, sube muchísimo. O sea, y no se desprende por los lados. No te indique majándola como los patelitos. Haciéndole eso, porque lo ideal es que quede más bonita. Que quede bonito. Claro, y estéticamente, y no le dejen de poner el huevo. Porque el huevo es lo que le da el color dorado. Doradito. Si no le pusieron el huevo, eso fracasó. Se ve plateado. Es pan, es pan. No, es que se ve así como... Y la comida tiene que verse bonita también. Porque si tú te la vas a comer, si te la vas a comer, Manolo... Tiene que verse bonita. Como que si está enferma, no te lo puedes comer. Es un riesgo a veces. Ahora, una vez también. Así mismo. Que se vea bonita. Y cuando tú haces una cantidad... Por fuera, por lo menos. Una cantidad más o menos... ¿Cuánto tiempo puedes conservarlo en la semana? Porque no te lo puedes comer todo. No, tú la congela. La masa bajada se congela. En vez de colocarla en la nevera, congélala. Y después vuelve a ir a poner la nevera. No traiste cinco a cada uno, ¿verdad? No, ¿cómo cinco? Todas son para... Todas son de ustedes. Pero para cada uno cinco. Claro, las que quieran. Y más... Ariel no está aquí. Ariel... ¡Ah, no! ¡Horriente, horrible! Si Ariel sabe que eso está ahí... ¡Viene con el suero! ¡Viene con el suero! Ariel tiene chikungunya. Sí, sí, en serio. La compró recientemente. Sí, porque yo pensé que eso lo habían quitado. Exactamente. Yo lo entiendo. Le dio a él. Pero como ayer era jueves este, ¿verdad? Exacto. Ok, vamos entonces a resumir de nuevo. Vamos con los ingredientes. ¿Cuáles son los ingredientes? Pechuga de pollo. Ok. Tocineta. Tocineta. Maíz. Sí. Queso gorgonzola. Sí. Crema de leche. Sí. Sal, pimienta. Sí. Y un huevo. Preparación. Y diente con él. Entonces, la preparación. Vas a tomar la tocineta, la vas a picar pequeñita, la vas a colocar al sartén. Cuando la tocineta esté dorada y bote toda su grasa, desechas la grasa, ahí agregas el pollo, picadito bien pequeñito. Entonces, luego vas a agregar el queso gorgonzola, se va a derretir, es fuerte, por eso le digo no le pongan mucho, porque el queso gorgonzola es un blue cheese, es lo mismo, pero este es como un poquito más cremoso. Entonces, le vas a agregar la crema de leche y el maíz por último. ¿Por qué por último? Porque el maíz viene de lata, no hay que cocinarlo. Entonces, esa mezcla va a quedar un poquito reseca, tiene que ser aguada. Entonces, le vas a colocar, coge tu masa hojaldre, lista, la vas a cortar con un cuchillo, ya sea con un cortador, hay gente que tiene cortadores que son de corazoncito, de lo que tú quieras. La rellenas, la tapas y por encima la vas a barnizar con huevo y le vas a hacer los orificios para que la masa pueda respirar en el momento que entre al horno. Llevas al horno, 20 minutos más tardar y ya tú... ¿A qué temperatura el horno? 375 grados o 400 grados, dependiendo del horno. Si es directo, entonces tienes que ponerlo, pero tienes que estar ahí chequeándolo todo el tiempo para que no se te queme. No te metas a bañar, para que no se te queme. No te metas a bañar. La gente le encanta eso. A menos que te dé tu baño de avión. ¿Cuál es el baño de avión? Ala, ala y el motor. Carolina, ¿cómo la gente te sigue y puede ver todas tus recetas? Bueno, la gente me puede seguir por mi Instagram, Carolina.Herrera04 y por mi YouTube, Carolina Herrera Alvarado. Yo subo videos martes y viernes, en las tardes. Y como toda la semana, aclara que tú no eres mía, Carolina. No, no soy mía. No, ya no, ya la gente sabe ya. No, ya la gente sabe, porque a mí me mandan muchísimos mensajes directos. Sí. ¿Y qué te dice? A una vez, Dios mío, tú me da miedo que bloquea a gente. No puede ser. Los tigres están pasando. Ey, ey, por favor, tigres del diablo. Señores, a alguien hay que respetarlo. Pero respeten a esa mujer, su esposo y tres hijos. Y ella lo que hace comida, por Dios. Y ella lo que hace comida, maldito enfermo. Ya, pero va a martesir ahora, desgraciado. Va a martesir, esto es infelice. Eso es muerto. Enfermo. De verdad, yo lo he tenido que ponerle que si es contenido inapropiado, hasta eso. A ver si Instagram le hace algo y le cierra. Sí, bloquealo, bloquealo, bloquealo. Porque yo digo, pero ¿cuál es la necesidad? O sea, dime, o sea, ¿qué es tu gana mandándome ese tipo de fotos? Ratero. O sea, pero una cosa que yo me quedo... Eyvon, oye, Eyvon sí, que Eyvon sí lo necesita. Eyvon sabe ponerlo en su puesto. Que le hice el capture. Ella guarda la foto. No, le hice el capture el otro día, se lo iba a mandar al grupo. Después dije, demasiado para el grupo de los muchachos. Para que ustedes vean lo que los tigres me envían. Los tigres, por favor. Dije que mira lo que tengo para ti, pero una cosa que no me cabía en la pantalla. Niña, ¿en serio? Póster, son pósteres que te envían. Son history que te envían. Pero sin la cara... No cabe normal. Dije, habladores, son estudiosos. Miren. Hay que con respeto... Claro, claro, claro. ¿Cuál es el que te consigue más así? Ok, dime que tú ganas. Y después me ponen algunos y dicen que... Aunque me bloquee, como que otra vez estoy aquí. Yo dije, pero... Es verdad. Pero es una enfermedad. No me hagan los honores. Ya lo saben, Carolina Herrera. Carolina Herrera. Muchas gracias, Carolina. Bueno, ya ustedes saben. Pasen buen día. Gracias, Carolina. Luego de... Gracias por ver el video.